¿Qué tal psicópatas de YouTube? Hemos llegado por fin a los mil suscriptores Y es por eso que hoy voy a hacer un sorteo Para que ganes una de estas tres máscaras Ahora, es fácil y sencillo Es totalmente gratis Lo que tienes que hacer es sencillo Solamente tienes que comentar en este video ¿Por qué te quieres ganar esa máscara? ¿Y por qué te gusta mi canal? ¿Tan fácil y sencillo? Pero, pero, dejaré pasar un par de semanas o más Y en los siguientes videos Tienes que seguir participando, comentando Y dejando tu like tan simple y sencillo Ahí me daré cuenta si de verdad eres un seguidor mío O solamente quieres un regalo Si eres nuevo, no te preocupes Haz, solamente sigue los pasos Recuerda, comenta en este video ¿Por qué te quieres ganar esa máscara? ¿Y por qué sigues mi canal? En los siguientes videos Veré tu apoyo Es tan fácil y sencillo No voy a dar, no haré un directo Será un video mostrando a los ganadores Ya que será más fácil Bueno, eso ha sido todo por mi parte Y les agradezco Por el Por los suscriptores Por el apoyo Y por los likes Por los comentarios Por los comentarios De apoyo A todo La verdad Gracias Sin ustedes Esto no hubiera sido posible Las personas que no ganen En este sorteo No se preocupen Ya que haré sorteos seguidos Y su comentario Seguirá participando Así que no se preocupen Trataré de regalar Máscaras A diestra y siniestra Bueno Suscríbete Activa la campana Para más videos de terror Y No olvides sonreír Há, 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 há Há, 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 há ¡Gracias!